¿Quién tiene perfumos, Moruno? ¿Quién, Pini? Yo. ¡Vamos, Pini Pini! ¿Estás bien ahí? ¡Sí, Nacho! Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. ¡Bien, mi amor! ¡Bien! ¡A defender! ¡Buchita! ¡A defender! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien la defensa! ¡Te mira la niña! ¡Bonita! ¡Vamos, niños! ¡Saquén ese hombre que hay en ustedes! ¡Bien, Gachi! ¡Bien! ¡Bien, Gachi! ¡Bien, Gachi! ¡Bien, Gachi! ¡Bien, Gachi! ¡Bien, Gachi! ¡Bien, Gachi! ¡Muy bien, Leo! ¡Muy bien! ¡Ahí nomás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tranqui, Fuer! ¡Tranqui! ¡Pelotazo que metió! ¡Pues madre! ¡Muy bueno la triangulación! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fed! ¡Triangulación, Fed! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡V郎! ¡Y ahora te dije solo esto! ¡Coprav! ¡崎! ¿Quién me tocaba a mí? ¿Tomate? ¿Yo? ¿Tomate más? No. Me lo tomé yo. Está bien, te perdón. Yo pensé que llegó hasta allá. Le digo a mi esposa a quién le toca. Me dice a vos, ven. Yo estoy grabando. No estoy contando quién lo toma. Pasá para allá. Yo estoy grabando. Avísenme quién me lo está pasando. Estoy grabando. Vamos marcando. Vamos marcando. Bien la marca. Bien la marca. Bien, chicos. Bien defendido. Vamos, bien. Vamos, que pasivo. Bien, Nagoel. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Vamos, chicos. Bien, Nago. Muy bien. Bueno, me dijiste a mí que no voy a encontrar. Que volviéramos a la normalidad. Vamos con la palma, vamos. ¡Gracias! ¡Bien la pausa, Tino! ¡Bien la pausa, Tino! ¡Muy buena! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Filipinas! ¡Vamos, Gachi! ¡Vamos, Gachi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Fes, bien! ¡Vamos con la defensa! ¡Mi amor! ¡No, mi amor! ¡Vamos, Gachi! ¡Llegamos, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien recuperada esa pelota, Gachi! ¡Calló! ¡Gachi! ¡Vení! ¡El Jonathan nos va a retar! ¿Ah? ¡Nos va a retar el Jonathan! ¡Que nos lo pase! ¡Vamos, Gachi! ¡Vamos, la defensa! ¡Vamos! ¡Venga, la bata con cuatro batizos me puede tener! ¡Bien, Marco! ¡Bien! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene que correr al lado! ¡Sí! Me quedan chicas rojas ¡Uh! ¡No! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ustedes están a chupar. ¡Bien! ¡Sí! En la jeta eso. Bien hecho, Pedro, dale. Para ahí no me duele. ¿Quieres que vaya a tirarte hierba? Yo quiero un mate, Ceci, me va un mate, Ceci, me va un mate, Ceci, no me va un mate, callate vos, a vos no digas nada. Ceci, me va un mate, Ceci, me va un mate, a vos no digas nada. Chiste, pedí 3 metros, no seas huevo Muy bien ese gol en low motion, chiste Muy bien ese gol en low motion Un milagro, viste Low motion Chiste, juega bien No, no, porque está fantástico Dale, chiste Dale, chiste ¡Aplastate, Marco! ¡Tiro, tiro, tra! Dale, 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 dale ¡Sí! Bien, chiste, bien Vamos, Nahuel, vamos Vamos, Nahuel, dale Dale, Nacho, dale Bien, Nacho, bien El chiste acá, el chiste ¡Vamos, el feliz! Bien, Nacho, bien Aplaudable Bien, chiste, bien ¡Oh, no! ¡Qué mal! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, Lidia! ¡Que te la leenís! ¡Que por ahí no lo vamos por eso! ¡Ole! ¡Fuantená! ¡Es aquelis mate! ¡Está en menor! ¡No! ¡Bien!